¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a Tales of Skencera. ¡Zao! ¿De acuerdo? Conviértete en el chamán guerrero. Embárcate en una emotiva historia para un jugador con una meticulosa animación artesanal, narrada a partir de la propia experiencia con el duelo del actor Abubakar Salim, que es el de Assassin's Creed Origin. Donde nos descubrirá cómo el amor nos aporta el coraje para seguir adelante tras una terrible pérdida. Venga, sin más dilación. Vamos a crear aquí una partidita. ¿De acuerdo? Es una prueba gratuita que ha salido. El juego está baratito, ¿vale? Así que vamos a echarlo en vistacito. En memoria de quienes dejaron huellas en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Ahí un poquito triste, ¿vale? Con duelo y tal. Ahora veremos. No quiero desvelar nada. Es un homenaje a su espíritu incalculable. Venga, vamos allá. Toda historia comienza cuando otra termina. Muy bien. Ojo. Sé que estamos en el futuro, ¿eh? Y aquí tenemos un personaje. Zuberi Amani, entrada, vale Tenéis el atrás, así rara Ok, mirá que vista Tenemos aquí Amani Venga, vamos a ver Aquí, aquí no hace nada Estoy probando bastones, vale No, no, nada Ok Tiene que ver con la cultura africana, ¿de acuerdo? Eh, mira ahí el dragoncillo Vale, y allí El fuego y el hielo Venga, vamos a ver No puedo Malo que viene en inglés, ¿de acuerdo? Fuera ganado mucho en español, pero bueno Habla con mamá Venga Es de Surgen Studio Al menos está traducido Que no ha doblado Vale, ahí tenemos cositas así de África ¿No veis? La flechita, el elefante y tal Nada más parece ahí una casa africana Ahí con las máscaras y todo Venga, vamos a ver dónde está mamá Aquí Aquí Parece que está en el estudio Vamos a ver Zubere Mama Mama I miss him, ma I miss him so much I know I miss him too Maybe if you go to see him Pay your respects No, I can't I can't do that yet Zubere Mama, I can't Ok Parece que no ha dado un libro Baba Está yo enfermo ¿De acuerdo? Vamos a contar la historia Parece que está embarazado o algo Tiene ahí Un trazo biónico Mano en la mano Está embarazado He started this book I think he wanted to make sure He had a good story to tell his son What's it about? I don't know But maybe it is for you to find out Ok Habrá que leerlo, digo yo Uh, la fadita esa me gusta Es la de la chimenea Venga, toma el tiempo Ah, sentaremos ahí a leer Un libro Digo yo A ver qué hace Ahí se siente a la mesa Buen sitio Ok Vamos a ver Estoy empezando con el ocaso del mundo Que conocí tiempo atrás Y comienza Cave of Tensera ¡Vaul! Ok, chamán La del chamán es una senda de sanación De orientación Allí creen mucho Las chamanes Allí en África En toda la brujería Y en todas esas cosas Estos llevan tantos amuletos A ver A protegerse Y también el baba Este gigante Calunga Dios de la muerte ¿Qué pasa si lo está invocando o algo? Calunga Vamos a ver Tenemos dos máscaras La brujería total Esta es magia Magia patagia Viene que se que le han puesto unas tatuajes y algo Ok Aquí está Calunga Ok ¿Qué pasa si lo está invocando o algo? ¿Qué es la brujería que tú buscas? Mi baba La brujería La brujería La brujería Tu has tomado su alma Y yo estoy aquí para reclamarlo Yo busco mi baba La brujería de la brujería En cambio de estos espíritas ¿Qué los que fallan? Calunga Calunga La brujería Sabería Sé lo que está en la brujería ¿Qué lo que tú Lo que tú Lo que tú Lo que veo Es un chino 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 ¿Qué cogerías? quizás ya tenemos que pasar algunas pruebas o algo así que calunga te ayude la entrada del códice, bueno, he hecho un vistacillo por aquí, por el códice y el calunga vale, que no explica la historia y tal bueno aquí lo tenemos, el calunga una cosa segura, al muchacho le intriga vale ahí ah, que tengo por ahí algo, un momentillo aquí, ubicaciones, vale, Amani la belliciosa ciudad costera y a Mandala ok, el hogar de Zao muy bien a Valorio, bueno destrezas, vale, tenemos aquí habilidades y tal, carga óptima y golpe óptimo de momento, no tenemos suficientes puntos chamánicos el mapita, bueno, bueno ya veis, ya veis, madre mía bueno, bueno, bueno aquí Patacatifu aquí no sé esto qué es algún icono vale, aquí el viaje primer acto consigue calunga te ayude antes de que el viaje empezara de verdad Zao tendría que demostrar su valía ante calunga el dios de la muerte ok bueno hablar con calunga un poquito un poquito adelante, vale no, a menos, no hemos esperado la historia parece que va lento un poco, es un juego ahí de llevaremos vale aquí nos da otra habitación Patacatifu bueno vamos, qué pasa a ver, parece eh, eh, se ha ido jeje hay algo por aquí para explorar nada, no me deja a ver, mira, mira ojo toma aquí bullying caramba bueno, vamos a ver toca para saltar aquí vamos a saltar al carro jeje ahí destrozado ok está impulsado para saltar más alto tampoco es que ah, salta un poquito y luego un poquito más tampoco es que vaya esto ahora aquí vamos a ver, nos llegamos el doble salto ya lo hemos visto esto es lo primero que hago nueva entrada bueno estamos en África ok el paso errante ok de momento creo que lo he hecho bien no sé si habría algo por ahí de atrás o qué a ver por aquí no me dejo algo por atrás no bueno pues si yo o algo no podemos pasar ok bueno ok como veis al principio pues plataformeo aquí a ver sabremos nadar o no creo eh ah pues sí bueno es que no nos tapa nadie me llega por la rodilla cinco para impulsarte a través de las cascadas a ver vale ok estamos con una especie de jungla y tal ok a ver bueno primer enemigo máscara de la luna espíritus malignos y latales de ambuna por la cera de quensera uso el poder de las máscaras para vencerlos una máscara de la luna idónea para ataques de largo alcance y técnicas de control de masa pulso al cuadrado para el ataque ligero ven vamos a ver sale mejor el ataque ligero ok también podemos apuntar sí ojo eh mi cachis aquí no podemos pasar no sé cómo me lo cargo cuidado cuidado eh no no tío eh no no me deja ah sí 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 no le he dado jejeje también me ha dado a mí hola venga hombre tu casa ya me quedo sin energía aquí aquí viene otro aquí uno más ay que me da jejeje lo de apuntar ahí con el champiñón no sé yo vale le he dado a él qué pasa tío no muere aquí yo ok qué pasa Menudo leñazo me ha pegado ¿Cómo se muere nunca o qué, tío? ¡Wow, me ha dado! Bueno, me he montado aquí ¿Y ahora qué, tío? A ver Ah, golpea a tus rivales con ataques potentes Vale, vale Toma Ok Vale, que no lo había visto Cuidado ¿Y ahora qué? ¿Cómo está el resto de rivales? Ahí, vale ¿Cuál es el rollo esto? Lo de apuntar y tal Ok Sí, sí, me han herido Me han herido Una gazela que cogea lo tendrá difícil para escapar del león Ya ves Lo come la hiana Venga Saúl recibirá espíritu por infligir daño a sus rivales Pusa para arriba para sanarte la sanación Consume espíritu Saúl también puede encontrar en el entorno de orbes curativos que restan en la salud ¿De acuerdo? Cubramos un poquito Muchos espíritu Pero nunca tan alterados No es que No está listo para el par ¿Este qué? Ah, vale Le podemos empujar con el dedo Ok A ver Venga Ya estamos aquí Ok Venga Ahí vamos Eh, ¿qué ha pasado? Ok Portal sellado En mitad de la honga Debería haber una llave Cerca Venga Pues vamos a por ella Encuentra la llave Eh, pero ¿por qué no va para allá? Ok A ver si la vemos por algún lado Eh, eh Estos rivales con ataque ligero Ah, hemos cambiado al sol Ahora hemos creado el sol Combo de ataque ligero Ok Vale Es como una espada Tenemos Eh, cuidado Toma Ahora tenemos Aquí Ahora aquí Toma Ataque potente Toma Vale, completado Venga Solo el tiempo lo dirá La danza chamánica Bursalele Uno para esternar Entre la máscara del sol y la luna ¿Me acuerdas? Esta es la danza chamánica Usa el estilo de combate característico De cada máscara según la situación En la que te encuentres Ok Cambiar de máscara No, le leo uno Vale Eh, eh ¿Qué viene? Si me quedo sin energía Je, je, je Un, dos, seis, siete, ocho Y dos por detrás ¡Pedol! Se golpeó Me da un poquillo Pero bueno Ok Con entre la llave Van para allá A ver El mapa Ok Ya ves Eco Cero de tres Ahí, eco Estamos por aquí Bueno Exacto No tenemos ninguna Aquí A ver Cuidado que viene este Tu poder Ulogi Ulogi Cuidado que viene este Un poquito Eh No Je, je Que viene Que viene Toma Vale Esparita también mola Pues nada Vamos para allá Ok Está chulo también La mascarita del fuego Sube Venga, círculo para pasar la cascada No puedo coger la llave Ah, porque tiene que ser para allá Vale, a lo ninja Ok Algo tendremos que hacer por aquí, imagino Vamos para allá Eh, se me ha ido, se me ha ido Vaya Venga Ahora Listo Me ha dado Un logi de ese, ¿no? Ok, cuidado Venga Hay que acordarse de darle al círculo para pasar la cascada, si no Ok A ver si podemos llegar a la llave Venga, rompemos el hielo Ok Y vamos a romperse la crisma por aquí Uy, uy, uy Eh, bueno Allá ve Ay, ay, ay Para tu casa Cuidado Vale Eh, ya me ha dado Por darle algo de fuerte Bueno Cuidado Chiquitín Vale Lo tenemos Busca el equilibrio Vamos Ahora vamos a prender Aquí El Bantu Ok Vale Eh, allí hay algo Ah, vale Eso es para curarnos Esto habrá que echarlo para aquí abajo A ver si rompemos el puente o algo Eh Toma Jejeje Aquí Uy, que vamos, ¿no? A ver Aida libre Tendré que romperlo también Aquí De los Gryoth Flotante Vamos Hay que despertar su energía A ver Enredado para escuchar el eco Ah, vale Lo que nos decía antes de los eco Ok Esto con la muerte El chico tenía que ser un ser Que le resultaba familiar A ver ¿Les conocido? Ok A ver A ver A ver ¿Qué hacemos con esto ahora? En el momento Buscar la llave Aquí Y aquí Llave conseguida Vamos al portal Ok Por aquí, ¿no? Vamos Para allá Ok Nos vamos deslizando ¿Esto qué? ¿Qué veo? Vale Me ha dado ahí Un ology de eso Bien Estupendo Ok Nos vemos Un ology de patito Ojo 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 Ataques espirituales Pulsarle 3 y R3 Para ejecutar un ataque espiritual Poderosos ataques Consumen dos segmentos espirituales Un ataque espiritual De la máscara de la luna Es estallido lunar Un devastador rayo de energía Que aniquila cualquier rival Que encuentre su paso Usa el L Para digir el rayo Un ataque espiritual De la máscara del sol Se llama supernova Y transforma Una columna ardiente De fuego chamánico Muy bueno Impresionante Vale Vamos a darle ya Toma Aquí vienen más Ok Cuidado Vale Un minuto de golpeo Cuidado con este De una maza Uf Tiene más vida Venga Estupendo A ver si me dejan volver Enseña otro nuevo poder Ok Venga Ya tenemos la llave No me ha abierto esto Vamos a hablar Del gran espíritu Del cielo Vamos a ir A caramba A por el gran espíritu Punto chamánico Adquirido De acuerdo Vamos a ver Ahora que nos damos Puse el cuadrado En un momento óptimo Durante una recarga Para rellenar Las cargas de luz Deshago al instante Y otorgar Un aumento temporal De daño Y este Durante un coma De ataque ligero Puse el cuadrado En un momento óptimo Para provocar más daño En el siguiente golpe Tampoco está mal este Ok Durante una recarga Ah vale Que te sale ahí Como una barrita Y tal Momento óptimo Aquí tendremos barrita De esa También No lo sé No voy a ir A por esta del sol A ver que tal Venga Una abierta De forma ampliada Vale Golpe más Hasta que ligera Y este en el aire Contra el suelo Que provocará daño Y empujará a tus rivales Una explosión ahí Contra el suelo De acuerdo Nos pide dos puntitos De momento nada Ok Aquí tenemos Las criaturas Vale Rojo Yarrungu Guerreras espirituales Ancestrales Y estos Los rojos Ya Tupalli Eran conocidos Por su increíble puntería Vale Y su habilidad Y la caza Digo lanzadores ceremoniales Ojo ahí Bueno Seguimos A ver Que tal Ahí abajo También hay algo Me están llamando Tenemos una amiga A ver Vengo por aquí Puede ser Sí Otro eco Venga Venga Soy la luna Ok La calidad de la luna Y da una armonía Que nace del equilibrio Perfecto Seguimos Ok No vale mucho Vale el juego Que lo quiera Se lo puede Comprar Está ahí Rebajadillo Y todo Y si no Pues que pruebe La demo Como estoy haciendo yo La prueba gratuita Los grandes acantilados Para Catifu Y las cavernas Bolu Bueno Bueno Ok Es la niña A ver A quien está llamando Bueno Bueno Nos hemos caído Ahora que Ay Bueno 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 Usa y mantén Para saltar Pero para donde Allá no voy a poder O sea que voy a cruzar Por aquí Cuidado No Viene en peligro ¿No puedo subir para arriba o qué? Ay 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 Oh Mismo por aquí Vale Al menos Un momentito de descanso Digo yo Uff No hay nada Jeje No sé para qué está esto Pero bueno Venga Seguimos Cuidado Los minerales Eso Eh eh Uff Menos mal Venga Estamos en las cavernas Uy Cambiado mucho tiempo Cuidado Tenía que las cambiadas Pero bueno Ok Vamos bien A ver Con las cavernas Cuidado Ay 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 A ver cuánta vida me quedan Tío Madre mía Cuidado que vienen más Cuidado Eh Vale Vale Sale a los espíritus La niña En este estúpido puente Dice ¿Qué? ¿Un shaman que se debe avanzar por un puente? Enfadao El zao ¿Qué? Eso no es verdad Estás lanzado sin cuidado Asustado a una pobre niña Ha puesto su vida en peligro Además de la tuya propia Así que no está la cosa muy Vale Hazlo con respeto Ok Tenemos que llegar hasta la superficie Vamos a ver Porque eso es lo que durará Eh Nada de muestra Una prueba gratuita A ver si completamos el primer acto Ok Bueno, menos mal que se han acabado los minerales estos A ver Uy Grandeza Una especie de desafío No, no No lo entiendes No lo que tengo que hacer Es que Lo que tengo que hacer es pasar Es que Prove mi validez Esperarlo para demostrar mi valía como shaman La escolta siempre es tuya Si te crees que puedes Hay que escapar adelante Pero ten cuidado Bueno Vamos a ver Bien pulsado Para agacharte Uy, 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 uy 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 Winu, winu Ya veo de que va el desafío Tú Poco a broma Venga, vamos A ver Se ha saltado demasiado No va Uy Cuidado Uy Uy Porque poco No sé cuánto de largo es esto Vamos Tiene mucho pantalón aquí Para agacharse Hasta el doble salto Sin Vale Uf Pasado de momento Vamos a ver Si llegamos al siguiente desafío Aquí Ah, y ese no lo he visto La cascada Bueno, y desde el principio No tenemos puntos de control Hombre Voy a pasar el desafío De una vez Aquí Nada más que ahí no hay pincho Venga Que no me lo esperaba esto A ver cómo lo hago Me estaba dificultando Este va a estar complicado, ¿eh? Mamma mía Venga Venga La penúltima Que lo intento Es que cuando ya tengamos Más control Aquí Nada Esto es a base de probar ¿De acuerdo? Venga Vamos Esto se me complica aquí Con la A ver Me he quedado corto en el salto Nada Seguimos la aventura Me da un poco de rabia Pero bueno Aquí Cuidado No, no Cuidado Vale Este de disparar también Está bien Ok Banco de trabajo Oye Que tenemos banco de trabajo Y todo Avalorios chamánicos Una antigua reliquia de pensera Que le otorgará una poderosa ventaja Banco de trabajo Sirven para equipar Avalorios chamánicos Alzao podrá encontrar Otro Avalorios chamánicos Durante su viaje Vale Tenemos aquí El banco de trabajo Vale Aquí Espíritu elevado Mantén a tu rival en el aire Durante un combate Aumenta la cantidad De espíritu obtenida Y antes Lo puse en el aire Eh, no lo he equipado ¿Qué pasa? Se hacían en qué hueco ¿Qué haría de equiparlo? Vale, vale Yo creo que lo tengo ya equipado Entonces Ok ¿Cómo que ningún? Avalorio equipado A ver Ahora no Ok Voy a ponerlo en el aire Creo que era con este Bueno A ver ¿Y ahora qué? Se me baja Ah, vale Con los directos de rapidez ¿No lo dejamos pulsar o qué? No ¿Qué tengo que hacer? No Ya me está fastidiando Ok Voy Ahora sí Debo ponerse A botón el filo Y da ¿Qué pasa? Váve Y da Bueno Viene el aire Ok Ahí Ahí Aquí me dé más actitud de eso Muy bien Bien No, no Tranquilo Vamos a ver Un juego que me va A soplazar tú A ver Cuidado Uy, uy, uy A ver No Pero en el otro lado había más cosas Ok No sé qué camino seguir Con la forma de salir Ya Muy bien Aquí queda Aquí queda Hemos muerto o algo ¿Ve? Y simbolito, ¿vale? Valorio 1 y eco 0 de 3 Dice Eco 2 de 3 Aquí en el paso errante Vale Ok Nabulu 0% explorado Dice No sé A ver No Allí algo también Tú A ver si llegamos No, sí no Bueno, sí, sí Vale 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 Si voy a ir a tirar por aquí No, para la derecha Esta zona No sé si la tenemos explorada O qué Bueno Vamos a ver Yo creo que me falta esta Por aquí no me vamos a poder ¿O qué? Cuidado, cuidado Ah, vale Ok Ahí me ha faltado ahí Un poco para arriba Creo Ay Ahora Aquí no Cuidado, cuidado Otra llave Una puerta aquí ¿Qué es esto? Que no abre Aquí voy a morir Aquí muero Oh Ahí muero, tío La leche que le han dado ¿Qué hago entonces? Bueno Tiene que encontrar una manera De entrar ahí Ay, cuidado Cuidado Buah Venga, he saltado algo Carosis Venga, vamos ¡Salta, salta! A ver Porque no tengo ni idea Aquí le hemos tenido que haber tirado para abajo O algo Creo que ya lo hemos hecho todo eso ¿No? Esto de aquí es lo que me queda No sé cómo lo voy a hacer Y una palanca No puedo disparar o algo Aquí no sé qué hacer Y para atrás ahora no me deja Ahora que tiras para adelante Aquí me da La sensación De que podemos subir ahí De alguna manera Luego alguna habilidad No tengo ni idea Bueno Jugárnosla otra vez Por aquí Fuera El agogado pero bien Vale Si el mismo bloque De piedra no avisa Bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto que Ahora las tengo todas conmigo Recuerda un poco al príncipe Aspersia Así en el caminito este Bueno, cuidado Lo mismo por ahí Podríamos Ya no No No, ya no Para, para Aquí, ¿qué hay? Yumbos Pédem no coxen Yumbos Son gente de bien Vitalizan a coger a todo el mundo Ayudan La verdad es que es un juego Cuanto menos particular Y original De acuerdo Ah, viajes rápido Ojo ahí Habrá que utilizarlo, ¿no? A ver A ver ¿Y este qué? No lo hago A ver, la fogata Aquí ¿A dónde me dejáis? No hay un momento Ni un lado, ¿no? Teletransporte Queda un poco ahí Tendremos que abrir Alguna de estas más Digo yo Aquí me ha quedado un eco Seguramente por aquí o algo No he podido coger Aquí ni a Valorio Ni eco, tío En los carnavudos Que me dice 0% Explorado Qué raro Bueno, ahí tenemos la leyenda Por acá te ha dicho un boy Portal con cerradura Prueba de grandeza Vale, que es la que no hemos pasado Reflexión y eco Aquí Pues estos son los eco De acuerdo Quizá los que hayamos cogido Dos de tres Porque tengo dos señalados El tercero no me lo marca Bueno Rápido creo que de momento La inventa Va pasando Aquí La trampa El tacho amánico Y el paso errante Bueno Ahí vamos Estátua No es igual que la máscara del sol En la luna Y Vamos a ver Qué pasa Mucha magia De acuerdo Piedra de Bamba Con la máscara lunar puesta Mantén pulsado Le doy Y usa Le doy Para apuntar Usa el dedo Para arrojar la piedra de Bamba Que congela a tus rivales O el agua en movimiento Vale Esto no va a venir ni bien Yo creo Para pasar A alguna catarata O algo Vale La tilla de Bamba Venga Piedra de Bamba ¿Qué es divertido? Lo siento Estas son las historias De tus ancestros Muy bien Él le dio de él Y la gente aquí reveló en sus sacrificios Quiero decir Por lanzar una caja Él le dio un shrine Para eso Suas experiencias Están imbédidas En las mascas que llevas Usa estas enseñanzas Bueno Bueno Pues aquí tenemos La piedra de Bamba Usa la piedra de Bamba En agua corriente Para congelarla temporalmente Lo que permitirá Azar o correr O saltar en ella Quizá no venga bien Eso para pasar A otra prueba ¿No? También puedes usar La piedra de Bamba En combate Para congelar A tus rivales Temprano Vale Bueno Había dicho Aquí Sal de las cavernas Bueno A ver ¿Qué más podemos hacer? L2 Y R2 Aquí Tizamos aquí La pared Vale Tiro para allá Y Corre Corre Por los pelos Venga Venga De este de rollo Ok Ahí Venga Vamos a ver El puente Para allá Vamos a ver Por allí No llego De alguna manera Ahora ¿No? Me ha dado Explosión De guerra Toma guerra Cuidado Me ha mandado Otra vez Para 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 No puedo No puedo Le he dado Uno La va Ok Cuidado Cuidado Con este Cuidado Cuidado Encima el otro Disparándome También Tío Explotan Y me golpean Vaya tela Bueno Me dura Un poquito A ver Eh Uy A ver Tío Venga Hombre Para tu casa Ok Ok Ah bueno No hay nada Tío Hay que ir Para ver Algo por aquí Ok Vamos Vale Depende de las acciones Ahora Quien se la merezca Y a quien no Ay 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 Ahora Para donde Estamos aquí Yo creo que esto ya lo he dicho ¿No? Bueno Es que no lo sé Si Yo creo que si Deberíamos de ir para allá Y Intentar llegar hasta allí O algún camino Vale Vamos de vuelta Aquí Aquí Todavía no puedo Vaya rápido Bueno A ver Habrá que hacer esto Aquí A ver Rápido Venga Corre 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 Aquí No sé si es por aquí O qué Sí El eco Aquí está Aguas humildes Vale Estupendo Seguimos A ver A ver A ver A ver A ver Que nos encontramos ahora Algún camino que podamos pasar Que no pudiéramos Que no pudiéramos Este ya lo cogí Cuidado 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 Ahora vamos a ver Aquí 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 Pero por aquí No tengo ni idea No parece Que de momento Podamos pasar Por aquí Otra cascada O algo No sé Que lo que Te digo Muy bien A ver Vamos a intentarlo Corre Cuidado Uff Por los palos Jejeje Eh eh Aquí viene El lanzo El de este Cuidado Cuidado Que pasa Chavales Toma Te voy a acabar de la cajada Venga Tu que Jeje Cércate Jeje Bueno Si no te acerca Cuidado Venga Ay es que explota A mi me da Tío Bueno A ver Aquí Cogerla La cascada Ok Venga Vamos Para allá Para allá No Tiene que haber vuelto Para atrás Pero bueno Aquí estoy Aquí Venga Cuidado No había otro camino Por allí A ver Ni idea Pero bueno Cosa tan complicada Antes de ir la marinera Jeje El sitio va a haber Pero luego ya A ver Por aquí Y ahora por allá Aquí la palanca Perfecto No ha abierto Ok Y hoy Yo lo he hecho La otra vez Ok Tenemos más ¿No? Este solo Quien se tiene el presente Y va a la superficie Y busca a la niña Vale Cuidado Cuidado A la trampa ¿Cómo está? Estamos aquí delante Muy cuidado Ni ruado Ni nada Vale Vamos saltando Por aquí Y buscando Salida Jeje Oh my god Aquí tenemos la prueba No sé si podremos Congelar La agua O qué Pero bueno Ahora nos quedará poco Para que acabe El vídeo Vale Una horita Solo Y demasiado Pero bueno Al menos Le exprimo aquí Todo lo que pueda De acuerdo Cuidado Con los pinchos Bien pinchitos Para minerales Esto Ay 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 Venga Corre Corre Mandolero Corre Por aquí Yo qué sé Corre Mandolero Vale Pógelo otra vez Y a buscar el puente Ay Que no lo he visto Oh my god Bueno Quedan cinco minutillos A ver Tengo que dispararlo ya A ver si no Venga vamos Tío No sé cómo pasa esto Tío A ver Ahí Uf Corre Congela Jejeje Oh my god Corre Madre mía No es fácil Vamos Vamos bandolero ¿Y ahora qué tío? Ahí me he perdido A ver Vale el puente Ay 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 Esta vez no te lo caiga No te caiga Te lo ruego Dice Ya Ya Ahora cómo paso Por allí tú Oh my god Eh No puedo hacer nada No sé si llegará Allí tú Allí no me llega Ni de Vamos Ni de Broma Creo yo Eh No sé cómo Podremos hacer esto Ok Esto es lo que nos va Indicando el camino A seguir Ahora mismo Debería de volver atrás Por los ecos estos Y tal No sé Uno me quedaba Un eco Ay Cómo puede pasar esto Tío El puentecillo Hombre Solo bandolero Ahí estamos Bien Bien Pues nada Gracias por jugar A la prueba Del Tate Osquensera Si quieres continuar La historia Compra el juego Completo De reinicia Hombre Claro De acuerdo Pues venga Un saludito Penita Espero que os haya gustado Justo tiempo No se olvide de dejar like Y comentar Chao Chao Un saludo Un saludo Gracias.